¿Qué tal Lucía? Pues ya lo habíamos anunciado ayer la liberación inminente de estos seis uniformados que estaría en la mitad del mes de enero y pues las FARC hoy mediante un comunicado le han dicho a la ex senadora Piedad Córdoba que entre las personas que van a liberar están los subintendentes de la policía Jorge Trujillo Solarte, el subintendente Jorge Humberto Romero Romero y el cabo del ejército José Dibardo Forero Carrero obviamente una noticia que ha sido confirmada por voceros del grupo colombianos y colombianas por la paz a quienes fue dirigida esta carta por parte de las FARC y pues entenderá usted Lucía la alegría y el júbilo que hay entre los familiares de estos tres uniformados que pues tienen la esperanza de que sus seres queridos vuelvan pronto a casa después de más de 13 años de cautiverio pues una noticia que alegra este fin de año después de que se conoció hace exactamente un mes la trágica noticia del asesinato de cuatro uniformados, tres policías y un militar que estaban en poder de ese mismo grupo guerrillero y que fueron asesinados por la espalda según el dictamen forense así que Lucía hay expectativa por lo que pueda ocurrir, aún no se ha dado una fecha exacta de cuando ha podido ocurrir esta liberación de forma unilateral por parte de las FARC pero se estima que podría ser después de mitad del mes de enero de 2012 Lucía Fernando no se ha dado fecha pero algún detalle sobre en qué lugar podría producirse esta liberación ha puesto el grupo guerrillero algún tipo de condición, alguna especificación a la liberación de estos tres hombres Lucía no hay detalles aún sobre dónde podría producirse esta liberación pero hemos tenido obviamente y usted conoce muchos antecedentes de este tipo de liberaciones en los que hemos estado haciendo la cobertura y siempre se han producido en los departamentos del Caquetá, del Meta siempre en el sur del país, en las selvas en donde están estas personas secuestradas y ellos en la carta han dicho que destacan la labor de la ex senadora Piedad Córdoba así que muy probablemente ella hará parte de esta comitiva tendrá que hacerse todo el despliegue técnico y logístico para garantizar la seguridad de las personas que van a entregar y siempre se busca el apoyo de la Cruz Roja Internacional y de algún país vecino lo ha hecho en las últimas dos ocasiones Brasil, prestando algunos helicópteros para mantener la neutralidad dentro de esta gestión humanitaria y que permita la entrega sanos y salvos de estos colombianos, Lucía Fernando, se hablaba en un principio de seis liberados solamente se han dado a conocer tres nombres en ese comunicado que entregaron las FARC a la senadora Piedad Córdoba a la ex senadora Piedad Córdoba se menciona cuándo se podrían dar a conocer los otros nombres No, Lucía, no se hace referencia a eso simplemente dieron estos tres nombres y más adelante darán los otros tres de los otros tres uniformados que van a ser entregados y pues obviamente que hay expectativa por conocer esos nombres y entenderá usted la angustia que están viviendo las familias de las otras personas que están en poder de las FARC y pues esperando que sean ellos quienes regresen pronto a libertad hay que señalar que quedan once en total entre policías y militares en poder de las FARC y una persona que también habría muerto y que pues cuyo cuerpo no ha sido entregado a sus familiares en total son doce personas secuestradas en cautiverio, Lucía y pues los cientos de secuestrados civiles que aún están en poder de ese grupo guerrillero, Lucía No quiero dejar de imaginarme el ambiente de júbilo que debe haber en Colombia por esta noticia tan alentadora esta buena noticia la liberación de estos tres miembros de la policía colombiana en poder de las FARC desde hace doce años Fernando, gracias por tu información sabemos que sigues pendiente de esta noticia en desarrollo y volveremos contigo en cuanto haya otras novedades sobre este caso Gracias por ver el video